Este es el video número 10 del proceso de admisión UNAD 2021 en donde en este canal pues se le está dando puntual seguimiento y el tema de hoy es que es lo que necesitas saber antes de contestar el cuestionario único de habilidades que es la siguiente fase y lo primero que necesitas saber es tener en cuenta la fecha para que no se te pase esta fecha o este periodo para presentar el cuestionario va a ser del 30 de agosto va a estar habilitado hasta el 12 de septiembre fecha en la que se va a estar llevando a cabo pues esta fase la tercera fase pues bien vamos a ver aquí rápidamente los temas principales que va a tratar este video lo que ustedes están viendo en pantalla pues es una representación a través de unos iconos del proceso de admisión que hasta por el momento se ha llevado a cabo el primero fue el registro aquí fue una cosa muy fácil todo el mundo se podía registrar no había restricción cuando menos para el registro simplemente uno debería contar con su CURP y un correo electrónico posteriormente la otra en la otra fase la fase número dos que acaba de terminar pues consistió en contestar una encuesta sociodemográfica y subir los documentos los cinco documentos en formato digital y la fase la cual planteamos marcada con este círculo gris es la fase número tres que es el cuestionario único de habilidades sumando estas dos fases o estos dos resultados dependiendo como uno se haya desempeñado aquí en la encuesta y en la entrada de documentación digital y como uno haya respondido el cuestionario único de habilidades pues nos van a dar los resultados si todo sale bien nos registramos respondemos en la encuesta también respondemos el formulario perdón el cuestionario de único de habilidades y ya vamos a tener los resultados esto es en un en un estado ideal pero pues más adelante vamos a ver que no todos van a poder pasar a la siguiente fase entonces en ese sentido pues aquí vamos a estar abordando estos temas muy rápidamente que es el cuestionario único de habilidades el famoso Q recomendaciones oficiales por parte de la UNADEM características del cuestionario único de habilidades también por parte de la UNADEM vamos a estar dando es un apartado que se me pasó otra información que debemos de considerar pero esta información es con base a convocatorias anteriores y con base a la experiencia de un servidor y también vamos a hacer un pequeño análisis muy rápidamente sobre la oferta y demanda y también sobre el proceso de admisión bien vamos a ver que es el famoso cuestionario único de habilidades de acuerdo a la UNADEM esta herramienta pues va a valorar los conocimientos y habilidades previamente adquiridas en donde en el nivel medio superior es decir en el bachillerato las cuales se consideran pilares en la formación universitaria para un estudiante de cualquier disciplina es decir que sin importar el programa educativo o la carrera que uno estudió van a aplicar esos conocimientos y habilidades generales que uno ya adquirió en el bachillerato y también dice así como competencias fundamentales para el buen desempeño de los estudiantes en un sistema abierto y a distancia aquí en esta parte pues ya se está metiendo lo que es en este caso los conocimientos de las TIC de las tecnologías y obviamente los hábitos que todo buen estudiante en línea pues debe detener ese es el famoso Q es decir ese cuestionario único de habilidades pues trata previamente sobre algunos temas van a ser preguntas de respuestas múltiples en donde se les va a estar cuestionando sobre conocimientos del bachillerato y sobre todo aspectos técnicos conocimientos muy básicos sobre sobre informática bien ahora las recomendaciones que nos da la UNADEM y esto lo pueden ver en el micrositio en información complementaria en esta opción ahí van a ver esta información que yo les estoy compartiendo en estos momentos independientemente que aquí en este canal como ya es costumbre en la parte de de la descripción de este video pues estaré dejando los links correspondientes bien las recomendaciones que nos dan la UNADEM para contestar este cuestionario único de habilidades aquí ya no hay de otra recomienda una computadora de escritorio o laptop ¿sí? porque en un celular porque todo está diseñado todo está estructurado todo está programado para que para que los dispositivos en donde es más bien dicho los las este las aulas virtuales o en donde se diseñó o se presenta este examen pues no están hechos para dispositivos móviles esto no quiere decir que no se pueda hacer ¿sí? simplemente están hechos para computadoras o de escritorio o laptop entonces es cuestión de visualización y por otra parte las computadoras o escrito o laptop pues tienen mucha más potencia en cuanto a conectividad que un dispositivo móvil entonces esa es la recomendación por eso se recomienda porque después van a tener problemas para visualizar o no saber parte del del examen de las preguntas o algunas secciones es se complica un poco y aquí ya nos dice que deben de tener con el nave deben de contar con el navegador google chrome si deben de tener un internet segura una conexión a internet y que sea segura y aquí nos dice mínimo 10 megabytes por 10 megabytes por segundo si esto es en cuanto a la velocidad al ancho de banda que deben de tener esto es lo que se recomienda cerciorarse de estar preparado para contestarlo si disponer de tiempo necesario para contestarlo aquí la pregunta es cuánto tiempo va a tardar esto no se sabe aún no podemos decir que es lo mismo de las convocatorias anteriores para las convocatorias anteriores los exámenes porque eran varios cuestionarios pues iba entre de 2 a 3 horas pero aquí no se sabe todavía no nos han dicho no se ha publicado cuánto tiempo va a constar lo que es este este cuestionario si esto lo vamos a ver hasta el momento en que uno lo abra y vea el cronómetro de cuánto tiempo uno dispone para contestarlo y aquí se nos indica que debemos de evitar distracciones por lo mismo porque como está cronometrado no podemos estar distrayéndonos si y también se nos recomienda que debemos de tomar en cuenta la zona horaria de la ciudad de México si ya que todos muchos aspirantes pues se registraron de diversos puntos de la ciudad perdón del país en diferentes ciudades pues solamente se deben de apegar al horario de México esto es con la finalidad bien si bien es cierto que el cuestionario posiblemente esté abierto las 24 horas en este lapso del día perdón en ese lapso ya marcado en el periodo comprendido del 30 de agosto al 12 de septiembre posiblemente si nos vamos a un caso extremo que sea el último día pues debemos de considerar el horario para que uno sepa el horario de su zona y lo relacione con el horario de la ciudad de México porque mayormente las actividades se cierran a las 11 con 55 minutos de la noche en ese sentido el último día posiblemente se tenga chance hasta las 11 de la noche para que uno lo considere y por último se nos indica que hay que leer con atención y seleccionar las respuestas que consideres correctas evita demorarte con aquellas preguntas que no te sean difíciles de responder es decir como también está cronometrado a lo mejor pudiera existir algunos problemas algunos planteamientos para la resolución de una pregunta determinada y a veces uno no la entiende o está ahí tardando en dar una respuesta como está cronometrado aquí se nos va a entender que debemos de avanzar a la siguiente pregunta para que uno pueda contestar correctamente y el mayor número de preguntas y así nos sobra tiempo pues nos regresamos a la pregunta donde nos habíamos atorado y tratamos de contestarla bien esas son las recomendaciones que nos da la UNADEM yo en la después de la de esta segunda lámina voy a dar algunas recomendaciones que con base a la experiencia y con base a convocatorias anteriores pues hemos venido observando bien antes de ello vamos a ver las características que nos enuncia la UNADEM de este cuestionario primeramente nos dice que solo cuentas con un solo intento es decir no hay otras oportunidades para que uno lo conteste es único por eso nos dieron las recomendaciones anteriormente una vez que inicias no puedes salir del mismo hasta que lo concluyas porque el cronómetro sigue y no se detiene el cuestionario único de habilidades se encuentra cronometrado cuenta con un tiempo limitado para concluirlo si si uno sale y vuelve a entrar el reloj va a seguir corriendo porque ese reloj lo toma de un servidor de una computadora denominada servidor en caso de fallas técnicas que es el siguiente punto internet inestable corte de energía o que la misma plataforma lo saque a uno aquí nos dice que vamos a poder continuar con el intento es decir volvemos a regresar volvemos a meternos y continuamos con el intento siempre y cuando nos quede tiempo si a suponer que el cuestionario tarde no se 60 minutos esto es un decir no quiere decir que eso vaya a tardar 60 minutos o 30 minutos y si uno a los 15 minutos lo saca si se sale o se interrumpe uno va a poder volver a ingresar pero pues el cronómetro va a seguir no quiere decir que si el cuestionario les dan 30 minutos no quiere decir que les van a dar otra vez los 30 minutos no sino que solamente consumirían los otros 15 minutos que les resta si acá nos dice en caso de que el tiempo se agote no hayas finalizado se registrará las respuestas que hayas respondido a suponer que el cuestionario no se es un decir tengan 50 reactivos pero el tiempo que se les da no es suficiente y solamente pudieron contestar 38 reactivos 38 preguntas si entonces aquí es lo que nos dice si el tiempo ya se agotó y no se ha finalizado estas 38 respuestas que se dieron se van se van a registrar si porque hasta aquí se llegó eso en un momento dado que no les de el tiempo todas las preguntas y planteamientos son de opción múltiple es decir viene la pregunta o el planteamiento y después vienen unas opciones unas respuestas ya dadas y simplemente uno selecciona la respuesta que sea correcta por último dentro de otras características que menciona la una se indica que al concluir el cuestionario visualizarás un resumen de tus preguntas y estatus al final de la página es importante que hagas clic en opción enviar todo y terminar si esto con base a convocatorios anteriores es como un resumen nos da todos los números de preguntas si y nos dice que que fue que se respondió se respondió se respondió en caso que nos faltase alguna aquí va a decir sin responder solamente va a decir sin responder y algunas opciones que nos dice para regresar a contestar las preguntas o revisar o un botón que nos que debemos de oprimir pues para estar enterados de que todo está correcto y que quiero enviarlo todo y terminar esto si nos queda tiempo si a eso se refiere el último punto de esas características que nos da una den que son propias de este cuestionario único de habilidades y ahora bien yo les voy a compartir otra información no oficial pero que es con base a las convocatorias anteriores y con base a la experiencia que un servidor ha tenido en cuanto a los procesos de admisión que se le ha estado dando seguimiento desde el 2017 primeramente el primer punto no todos los que hayan hecho la fase 1 y 2 es decir que se hayan registrado correctamente y que hayan respondido a la encuesta sociodemográfica y que hayan subido o que hayan hecho la carga de los documentos digitales no todos van a pasar a la fase número 3 que es esta el cuestionario único de habilidades ya en la siguiente lámina les voy a indicar o les voy a comprobar como es que se van a dar cuenta si ustedes pasaron a esta a esta fase a la fase número 3 también se presenta en un aula virtual ya no se presenta en el CIGE simplemente en el micrositio en donde se lleva a cabo el proceso de admisión se le va a dar clic al número 3 y con eso nos va a llevar al aula virtual para que uno presente su cuestionario único de habilidades si se accede con un folio de aspirante el cual ustedes ya tienen y la contraseña que definiste si uno definió en la fase número 1 que es el registro es posible que te toque en algún día en particular o que puedas contestarlo en cualquier día del periodo establecido es decir tenemos 14 días contando a partir del 30 de agosto hasta el 12 de septiembre pues prácticamente son 14 días si porque cuenta tanto el 30 31 día primero hasta el día 12 son 14 días que uno tiene y pues bien no muestran los resultados es decir cuando uno termina de contestar el examen no nos da la calificación que uno haya obtenido a pesar de que si se puede si la una vez quisiera pues muestra debería demostrar cuánto yo saqué en ese examen tipo cuestionario y no se te informa de inmediato si pasas eso no si es decir debemos de esperar después del día 12 de septiembre es cuando posiblemente se nos informe que pues también está marcado con una fecha en particular cuando es que se nos va a informar si pasamos o no si así que si ustedes son uno de los primeros si contestan del día 30 pues no se desesperen deben de esperar hasta el día 13 de septiembre pues para esperar los resultados o esperar la notificación el siguiente punto se considera vital para ser admitidos este cuestionario único de habilidades su servidor lo considera muy importante para poder ser admitidos y pasar a la fase número 5 que la inscripción la fase número 4 pues es la notificación en donde se nos informa si pasamos o no si aquí se nos dice también el siguiente punto se nos va a notificar o se les informará del día 20 al 26 de septiembre los resultados si fuiste admitido o no esto ya es veredicto no si fuiste admitido o no como estudiante ya ya una vez que se analiza tanto la fase número 2 como esta fase número 3 si los 12 se tienen que analizar para que la una de pueda decidir si eres admitido o no en si eres admitido se te va a asignar una matrícula ya de estudiante ahora va a ser ese si de estudiante y un correo electrónico institucional a partir de ese momento tu correo personal pues ya no se va a utilizar sino que ahora toda la información te va a estar llegando a este correo institucional que la unadep te va a proporcionar y las notificaciones podrás ser a tu cuenta de correo que definiste esto si obviamente el resultado se te va a hacer llegar a la cuenta personal que uno definió y posiblemente a la cuenta del sigue del aspirante uno pueda ver una notificación entonces esa es información adicional complementaria que uno debe de tener en cuenta para estar preparados de la mejor manera para contestar este cuestionario único de habilidades ahora bien tocando este punto si el primero que no todos los que hayan hecho la fase número dos van a poder contestar la encuesta bien con base a ello la unadem ya está informando a partir de hoy a partir de hoy 25 de agosto les está llegando correo a todas las personas que pasaron a la fase número tres que es lo que vamos a ver ahorita el día de hoy 25 de agosto se ha estado notificando a los aspirantes que hayan cumplido satisfactoriamente las dos primeras etapas acá se nos indica te comunicamos que ya completas el registro de ingreso en el periodo y en los términos que solicitan en la convocatoria vigente y se refiere a la encuesta sociodemográfica y a la carga de documentos esto se hizo correctamente aspectos indispensables para poder continuar en el proceso de admisión a esta casa de estudios que es la unadem por lo que te invitamos a estar pendiente en el portal institucional de las fechas para la siguiente fase la siguiente fase es la resolución del cuestionario único de habilidades el famoso Q con H e ingresar al siguiente enlace que estará en el micrositio del portal para realizarlo si yo en el video anterior ya definí ya dijimos que era el micrositio y en el micrositio pues estaba está el número tres del si el paso número tres que se refiere al cuestionario ahí se va a habilitar la manita y va a estar este enlace si al darle clic ahí llegado el momento a partir del día 30 se va a habilitar en el micrositio si este link en el número tres y les va a llevar al aula virtual para que uno conteste el examen o el cuestionario pero también se nos hace llegar vía correo electrónico el link si por cualquiera de las dos vías utilizando este link o el micrositio utilizando el icono correspondiente uno va a poder acceder cuando cuando se habilite el día 30 por eso nos indica que estemos pendientes a la fecha si bien ahora tanto este link si que este icono del micrositio como este otro link que nos llegó por correo al darle clic nos va a llevar a una pantalla similar como esta que es una pantalla de login o de acceso en donde uno va a escribir aquí en este caso va a escribir su usuario que se refiere al folio de aspirante si el folio tal cual y la contraseña que definieron si ustedes no conocen su folio de aspirante o no recuerdan la contraseña pues no van a poder contestarlo y obviamente van a poder o sea ya no van a poder continuar van a estar fuera por eso es muy importante que la contraseña no la olviden si esto esto es siempre y cuando hayan recibido el correo de porque porque si no reciben el correo pues todo parece indicar independientemente de que les diga que si pasan o no pues si pasan les van a decir que continúen y si no pasan les va a llegar un correo donde les dicen que no pasaron entonces ya no tiene caso que vengan aquí pero habrá habrá este casos en donde no se reciba ningún correo entonces que hay que hacer ahí si uno no recibe un correo de confirmación o de denegación yo lo que sugiero es que pues llegado el momento si no reciben un correo no se este posiblemente el correo que registraron este mal y la una vez me esté mandando ya los avisos a ese correo que registraron o no tengan acceso a ese correo entonces lo que yo sugiero en ese caso ni en sentido positivo ni en sentido negativo pues de todas maneras vengan aquí el link va a estar activado a todo el link en el micrositio entre acá y pongan su clave de aspirante y su contraseña para ver si les permite ingresar pero esto es a partir del día 30 ahorita aunque ustedes entren acá y pongan su folio de aspirante y su contraseña y que sean correctos no les va a permitir entrar al aula porque no está activada todavía no llega la fecha pues bien ahora vamos rápidamente al análisis primeramente vamos a analizar la oferta y la demanda primero se está ofertando para este 2021 en esta convocatoria 7080 lugares si las personas o los aspirantes que se registraron el año pasado fue de 170 mil 399 aspirantes registrados y solamente en 15 días esto es información oficial por parte de la de la una de en su momento lo informó si entonces cuántos hay en el 2021 cuántos hay pues porque ya pasó esta fase y la una de ya sabe cuántos se registraron aquí en la primera fase ya sabe el número de aspirantes que se registraron cuántos hay pues no lo ha informado no ha emitido ese dato pero a mi juicio yo considero que posiblemente ya se haya rebasado estas cifras del año pasado porque porque es una convocatoria muy esperada por lo tanto considero que ya va arriba de los 200.000 aspirantes 200.000 personas aproximadamente o si no una cifra muy similar al del año pasado si entonces es mucha la demanda y la oferta es poca si quiere decir que esto pues casi representa una cosa muy insignificante con base a los a la demanda por eso es que va a estar muy va a ser muy estricto la selección y es muy importante estas dos etapas si bien a partir de ahí ya tomando ya estos criterios estos datos crudos ahora la la una de su propia convocatoria pues establece los criterios bajo los cuales se va a regir el proceso de selección y esto lo pueden encontrar en la convocatoria primeramente y tomando como base en lo que indica la ley general de educación superior con base a ello indica que se le va a dar prioridad a los aspirantes que no tengan estudios previos de educación superior y también se ha agregado en pláticas por parte de la una den que también aquellos estudiantes que ya estén cursando alguna carrera en otra escuela pues tampoco se les va a considerar si por eso no van a llegar a cursar la fase número 3 y luego dice deben de acreditar los conocimientos y habilidades y competencias para el aprendizaje en la modalidad abierta y a distancia esto como se acredita pues se acredita primeramente con un documento que es el certificado y reuniendo todos los requisitos si todos los documentos que se nos pidieron pero además pues uno lo debe de acreditar de otra manera y el instrumento para acreditarlo es el famoso cuestionario único de habilidades si en ese sentido pues estas dos fases son de vital importancia y más esta a mi juicio si el cuestionario porque porque a suponer que muchos aquí van a quedar descartados porque no cumplen con esto es decir o ya tienen una carrera universitaria o están estudiando por ende pues automáticamente van a estar fuera si no van a pasar a esta fase si entonces pero a suponer que eso se descarten no sé de de 200 mil no se descarguen a 50 mil nos quedan 150 aspirantes de esos 150 mil aspirantes posiblemente y yo lo considero así que a lo mejor 50 mil hicieron mal este digamosle sus documentos no no fueron correctos o tuvieron algún error en en su en su encuesta sociodemográfica entonces ya nos quedan 100 mil aún así 100 mil contra los 7 mil que hay 7 mil lugares es este son demasiados entonces que lo que queda pues es decir si esos 100 mil si pasaron todo esto la encuesta sociodemográfica quedó bien y subieron sus documentos digitales al 100% entonces quedan 100 mil contra 7 mil que hay a donde se van pues el siguiente instrumento es el cuestionario con base a estos resultados pues es que se van a decidir va a ser el filtro en pocas palabras tanto la fase 2 como esta fase 3 va a ser decisiva para que se te den los resultados para que pases si fue positivo pues vas a pasar a la siguiente fase que es la inscripción y si fue negativo pues ya vas a estar fuera de este proceso de admisión y por esta ocasión no vas a ser estudiante en esta casa de estudios tendrías que esperar a otra convocatoria bien esto es en cuanto a la oferta y a la demanda ahora bien que nos dice el proceso de admisión esto pues ya lo acabo de decir en pocas palabras pero pues aquí están las bases que nos da la UNADEM el proceso de admisión prácticamente en su cláusula tercera de la convocatoria está conformado dicho proceso que consiste en el registro la encuesta y el cuestionario ese sería todo el proceso de admisión es decir se comprenden las siete etapas que nos indican pero lo principal son estas tres si ya que a partir de ahí uno sabe si fue admitido o no fue admitido en ese sentido pues recordemos que aquí va a haber un filtro van a quedar descartados si no se respondió la encuesta sociodemográfica y en los documentos digitales si porque por acá nos dice esto encuentra sustento en la convocatoria en caso de no concluir el llenado de la encuesta sociodemográfica o no subir a la plataforma los documentos solicitados dentro del periodo señalado y en los términos es decir tal como se nos pide que fuera formato jpg que sea nítido que fueran escaneados que no fueran fotografías que no fueran falsificados que que estuvieran incompletos que este en lugar de una identificación que porque no tienen line subían una credencial una credencial de estudiante una credencial de manejo etcétera etcétera o que estaba caducada pues todo eso pues se va a considerar por eso dice en los términos que se solicitan y los aspirantes las y los aspirantes no podrán seguir en el proceso de admisión si es decir si uno no hizo correctamente lo que se nos pide a pesar de que tengan el criterio número uno que es este si que que llenen este requisito pero si no hicieron bien cualquiera de estas dos fases o las dos pues simplemente no les va a llegar la notificación de que pasaron o sea la notificación positiva que pasaron a a la fase para contestar el cuestionario si directamente pues van a quedar descartados ahora bien en la cláusula cuarta del mismo de la misma convocatoria se nos indica que los resultados del proceso serán notificados del día 20 al 26 de septiembre del 2021 eso tiene carácter inapelable es decir aquí una vez que te digan fuiste rechazado fuiste admitido ya no hay nada que hacer y porque es un rayo proceso porque porque lo hago pues porque los resultados del proceso de qué proceso prácticamente de esto quiere decir que se va a tomar en cuenta la encuesta sociodemográfica principalmente la documentación y cómo se haya respondido recordemos que lo que se busca en los aspirantes son aquellos que reúnan los requisitos del perfil de ingreso entonces si analizamos la encuesta sociodemográfica ahí había preguntas claves nos decían si estábamos dispuestos a invertir cuánto tiempo de horas a la semana si contábamos con un equipo de cómputo qué tipo de cómputo teníamos si contábamos con un espacio para dedicarlo al estudio también había algunas preguntas sobre qué tanto sabíamos sobre tecnologías todas son cuestiones que de alguna otra manera a la unadem le sirve son datos que son como indicativos para saber que pues esta persona es idónea no quiero decir que sea así al 100% que que esto sea algo decisivo en cuanto a la encuesta sino que pues forma parte también en un momento dado para aplicar el criterio de selección ese criterio de selección no es publicado por la unadem no todavía no nos queda claro exactamente cómo es que se llega a seleccionar si tenemos esta noción y tenemos esta experiencia tenemos esta información y por eso se está compartiendo si entonces y sumado al resultado que está acá por eso estoy poniendo acá los resultados que resultados pues es esto la suma de estos dos va a ser nos va a dar un resultado obviamente a lo mejor 100 mil personas u 80 mil personas pasen estén correctamente bien tanto con esto como con el cuestionario pero solamente hay 7 mil 80 lugares entonces pues se va a privilegiar a los que considero yo lo considero así a quienes hayan sacado un mayor calificación aquí y pues que estén más acercados o más acertados en su encuesta sociodemográfica bien entonces pues tenemos dos vías se nos informa que no fuimos aceptados por lo tanto vamos a estar fuera y se nos informa que si fuimos aceptados pues vamos solamente a esperar el proceso de inscripción que es la fase número 5 que sería del 27 de septiembre al 10 de octubre y bien pues en este canal como bien se mencionó o la uradema ha mencionado no existe alguna guía de estudios si por las cuestiones que ellos ya explican por los argumentos que dan sin embargo en este canal pues se estará realizando un tipo de documento en donde se van a relacionar algunos temas sugeridos por su servidor que de alguna otra manera les va a ayudar para repasar o estudiar y puedan contestar de alguna de alguna forma tal vez un poquito más acertada el cuestionario único de habilidades así que te pido que estés atento a este canal si de igual manera te recomiendo que este círculo virtuoso del proceso de admisión que así se lo he bautizado lo tengas a la mano para que en algún momento dado te sea mucho más fácil o encuentre la solución a los posibles problemas de error que se pudieran suscitar problemas de error hablando ya tecnológicamente tanto por parte del usuario de su equipo como por parte de la UNADM en cuanto a la saturación tengas a la mano este círculo aquí pues va a estar compartido en este en este video y pues hemos llegado al final del presente video te invito a que lo compartas para que esta comunidad estudiantil de la cual tú ya formas parte siga creciendo así mismo te invito a que des tu like correspondiente a que te suscribas a este canal y que actives las notificaciones ya que en el siguiente video estaré publicando o estaré compartiendo los temas los posibles temas que pudieran venir en esta fase número 3 que es el cuestionario y si tienes alguna duda o comentario te invito a que la dejes en la sección correspondiente nos vemos en el siguiente video tutorial